VACIÉ ESTÁ MI MENTE Y HE PENSADO TANTO Y HE PENSADO TANTO HUEGO MI CORAZÓN Y HE QUERIDO TANTO Y HE QUERIDO TANTO Y HE QUERIDO TANTO ENRANTE Y SIEMPRE ERRANTE MI ESPÍRITU QUE HA VAGADO TANTO VACIÉ ESTÁ MI MENTE Y HE PENSADO TANTO Y HE PENSADO TANTO Y HE PENSADO TANTO HUEGO MI CORAZÓN Y HE QUERIDO TANTO Y HE QUERIDO TANTO Y HE QUERIDO TANTO ERRANTE SIEMPRE ERRANTE MI ESPÍRITU QUE HA VAGADO TANTO SIEMPRE DE LA ANDA SÍ 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 PORQUE Soy el genio de la nada Soy el genio de la nada Así está mi mente Y he pensado tanto Soy el genio de la nada